Andoñona, rabalero Un convento sin revoque en las paredes A la luz de un farolito que de noche te alumbró Andoñona, porque ves que estoy triste Y cantar ya no puedo, vos sabés Que yo llevo en el alma marcándolo Te llevé para mi pieza, te acuné en mi pecho frío Lo tan bien abandonado encontraba en el bulín Has querido consolarme con tu voz enronquecida Y tus notas doloridas aumentó mi berretín Andoñona, porque ves que estoy triste Y cantar ya no puedo, vos sabés Que yo llevo en el alma que marca un dolor